Para Rubén Carlos, en primer lugar, gracias. Gracias por crear esta maravillosa Carlos. Esta es la cuarta, y esperamos que sean muchas más. Gracias por venirnos a todos los ensayos con los tíos, en los cuales hemos creado vínculos y especiales, que nunca se romperán. También darte las gracias porque a tu lado superamos mucho el rechonero día a día, y estamos cada vez más cerca de cumplir nuestros sueños y de alcanzar todo nuestro objetivo. Hemos aprendido muchísimo de ti, y queremos seguir haciéndolo, ya que no solo eres nuestro profesor, eres como un amigo o un familiar más, que está ahí en todo momento para protegernos, cuidarnos y creernos. Y sobre todo, sabemos que siempre estarás ahí cuando lo necesitemos, y eso es que haces el único Rubén.